Y hola gente, les traigo jugadores chetados para que metan en sus equipos, y tranquilos porque les traigo algunos muy baratos y otros de precios medios que son muy buenos. Y empecemos con Rabiot por menos de 27.000 monedas, que tiene 3 skins, 3 de pierna mala, mide 1.91 que está muy bien y bueno, obviamente es para usarlo de mediocampista defensivo. Teniendo eso en cuenta el ritmo está bastante bien y el tiro muy bien con 91 de fuerza de tiro, 82 de tiros largos para ser mediocampista defensivo, acuérdense que es defensivo, está re bien. El pase no necesita más, tiene 86 de visión, 88 de pase corte y 87 de pase largo. Obviamente midiendo tanto no es muy ágil, pero lo importante es que tiene buenas reacciones y con postura para defender. La defensa está muy bien, tiene stats equilibradas y el físico es muy 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 bueno sumado a la altura. Tiene playstands muy interesantes como el aereo y el de saltos, así que va a cabecear muy bien. El de tacles, así que las barridas van a ser muy buenas y de pases, tiene el de pases largos, bombeados por arriba que va a estar muy bien y el de control de balón. Seguimos con Lanty por aproximadamente 27.000 monedas, que la verdad es una muy buena opción para lateral derecho, una alternativa a Walker Evolution que sale en 96.000 monedas y además está extinto. Que no es del mismo estilo, no es tan grandote, sino que es más ofensivo y ágil, pero si quieren un lateral de la Premier y no pueden comprarse a Walker por el precio o porque está extinto, esta es una muy buena opción. Es bajito por lo que no es muy fuerte, pero sí que es muy ágil, después tiene 3 de skills y 5 de pierna mala que es muy bueno para usar de las dos bandas si lo necesitan. De ritmo increíble, 93 con 98 de aceleración, encima el pase no está nada mal, más que nada el corto y 91 de centro, así que lo va a tirar re bien, después es súper 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 ágil. Y defensivamente no es malo, simplemente le falta altura y tiene poca fuerza, pero tiene 84 intercepciones, 83 de percepción defensiva, 87 de entrada, 89 de barridas y 99 de resistividad. Y tiene una buena energía. Y de playtals está muy bien, además de lo rápido que es, tiene el veloz y el del cohete, después tiene el de bloqueo que le sirve mucho para defender, además del de tacles que son las barridas. El de tiki-taka para hacer pases rápido y también el de laterales plus que no es súper bueno, pero bueno, en algunas ocasiones les puede servir. Ahora tenemos a Ciganop por aproximadamente 20.000 monedas, que le pueden usar de revulsivo o de extremo para la liga que es una muy buena opción. Calidad-precio es muy bueno porque tiene unas stats que ya vamos a ver que están bastante bien por sólo 20.000 monedas, la verdad súper recomendado. Tiene 4 y 4, lo normal, elevado a medio, bien uno a 78. El ritmo de 92 está muy bien, remate 88 para lo que vale está genial y después el pase lo mismo, 87 de corte y 84 de largo. En el regate menos el balance todo está muy bien y el físico no es algo en lo que se destaque, pero tiene buena energía. Y playtals también tiene increíble, tiene el de tiro colocado, el de pase filtrado, el del R1 para regatear mejor, el cohete y el de energía sí que va a aguantar un montón. Escuchen gente porque ahora vamos con Julie, ya sé que es un poco bastante más caro, 144.000 monedas aproximadamente, pero porque la verdad vale la pena por ese precio, es muy 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 bueno. Tiene 4 de heels y 4 de pierna mala, es muy rápido, mucho recate con 91 de agilidad y 96 de balance. Y la verdad la fuerza de tiro, los remates y los tiros largos están muy bien y el pase corto de 88 con el pase largo de 81 también. Además tiene centros de 86 y yo se los recomiendo porque por este precio es un jugador con muchísima calidad además de ser muy rápido y muy ágil. Cosa que también se demuestra con los playtals porque tiene tiro colocado, pase con efectos que sirven muy bien para los centros, el del R1 que es para el regate, el del cohete. Tiene el de energía para aguantar un montón y el de hacer acrobacias en el aire, buenas chilenas, voleas y todo eso. Seguimos con Joel y Tony por aproximadamente 14.000 monedas, casi precio descarte es una muy buena opción. Si necesitan un medio campista defensivo y no tienen muchas monedas es una de las mejores opciones más que nada si tienen Premier League. Y como ven miro en 86, tiene un ritmo que está muy bien, 88 de fuerte de tiro por si llega a patear. El pase está muy bien con 88 de pase corto y 83 de pase largo además de visión de 88. No es muy ágil pero lo importante que son las reacciones y la compostura la tiene muy bien. Tiene una defensa que está muy bien con 87 enteradas y 87 intercepciones y el físico es increíble, lo mejor que tiene. Y para lo poco que vale tiene buenos playtals. El de pase tiene de bloqueo, de fuerza, de R1 por si quieren subir, de sangre fía para que no le sangue la pelota y el de energía. Y atentos ahora porque seguimos con Mofi que si les gustan los delanteros bajitos, ágiles, no es su opción. Pero si les gustan los saltos con fuerza, que sean muy físicos, sí. Lo pueden usar de revulsivo o de titular y encima tiene una evolución que lo deja muy 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 top. Miren 88, el ritmo es increíble además con cohete plus, el tiro es súper bueno, casi de un tots tampoco tanto pero es muy bueno. Después el pase corto que lo necesita está muy bien de 83. El regato obviamente, la agilidad y el balance no es bueno pero lo demás sí que está muy bien y las fuerzas miran. O todo el físico porque tiene 99 de fuerza, 99 de salto, 99 de cabeceo así que va a cabecear muy bien. Y playstyle que no tenga un montón, como ya dije tiene el del cohete en plus y tiene el de tiro colocado que es muy 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 bueno. Y bueno gente, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si les sirvió pueden darle like, suscribirse y seguirme en TikTok. Donde subo también consejos y reviews de todo lo que sale día a día. Y bueno, nos vemos. Goodbye.